Se realizó en la Junta Departamental de Paysandú una sesión especial en homenaje y reconocimiento a Luis Eduardo Rossi. Luis Eduardo participó en una competencia internacional, tiro al arco abierto, obteniendo la medalla de plata. Luis, suponemos que todo esto, que es un resumen de un proceso en el cual habrás tenido un comienzo y una iniciativa para este deporte, lo comentás para nuestra audiencia, cómo surgió esta idea y finalmente cómo llegaste a este título. Bueno, sí, buenos días, buenas tardes, mejor dicho. Mirá, la pasión por la arquería comenzó un día que un amigo me prestó un arco, empecé a tirar con el arco y la verdad que me gustó, yo hacía tiro con arma, me gustó tirar con arco, empecé en el 2013 y en ese mismo año ya surgió una competencia internacional a la que fuimos, fuimos cinco competidores de acá de Uruguay. No era lo mismo que esto, era otro tipo de competencia, pero logramos una medalla de plata a nivel grupal, a nivel de equipo, en esa oportunidad. Bueno, a partir de ahí se fue incursionando lo que era la competencia nacional. En la competencia nacional, si bien tenemos varios tipos de competencia, la que más me gusta es esta, que es el 3D, y fue en la que más me he abocado, digamos. Una vez que empezamos a competir a nivel nacional, bueno, fuimos teniendo logros de distintos campeonatos acá en el país y algún sudamericano. Y bueno, un poco el comienzo y el avance fue ese. Para lograr ir al mundial hay que pasar por una clasificación, la cual se hace el año anterior. Hay que llegar a un puntaje que exige la federación. Una vez obtenido ese puntaje, los que logran ese puntaje tienen que competir para lograr los puestos, que son tres puestos por categoría, por tipo de arco, digamos. Luis Eduardo, en esta competencia, muchas personas profesionales utilizando arcos que tal vez son inencansables para ti por el costo. Sí, sí, la mayoría de los que compiten son profesionales, salvo los sudamericanos que somos amateur, tanto nosotros como los de Argentina, pero la mayoría de los europeos, sobre todo, y americanos y de Canadá, son gente que son pagas por el gobierno, les pagan inclusive toda la ida, todo pago. Se dedican a eso, se abocan a eso, son profesionales en eso. Y los tipos de arco, obviamente, siempre están con la última tecnología. Nosotros competimos con un arco hecho aquí en Paisandú, por Carlos Piñeiro. Es un arco muy bueno, la prueba está. Y bueno, estuvimos ahí compitiendo con los mejores, al mejor nivel. ¿Qué anécdotas tenemos de ese acontecimiento? Bueno, la competencia en sí es una competencia bastante dura, digamos, a nivel competitivo. Es decir, todos quieren lograr los mejores resultados, obviamente, ¿no? Bueno, yo tuve la suerte del primer día de tener un muy buen día, me deja posicionado en un tercer puesto. El segundo día ya quedo en un puesto número 14, la suma de ambos días me deja en un sexto puesto. Y pasé a las eliminatorias, digamos, en un sexto puesto, es un buen lugar para comenzar la eliminatoria, digamos. Luis Eduardo, al final de esta entrevista, corresponde de nuestra parte las felicitaciones y que sigas en estas competencias. Bueno, bueno, si Dios quiere, esto se repite dentro de dos años. Es en Italia, aparentemente en la ciudad de Terni. Y bueno, ahí vamos a tratar de estar. Ahora, estoy tirando otra modalidad con otro tipo de arco ahora, probando, probando porque nunca había tirado con un arco raso. Y bueno, vamos a ver qué sale. Yo, como digo, hay que probar otras cosas para ver si uno se encuentra bien o no. Y si no, seguiremos en la modalidad que estamos, que no la voy a abandonar, obviamente. Voy a seguir en ella, pero si existe otra posibilidad, poder competir todos los años a nivel internacional. Si no, es cada dos años. ¡Gracias! 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 Gracias.